Al contemplar este tesoro, los labios que me provocan Sabiendo lo que te añoro, dame el sabor de tu boca Ay, mazai, aires de mi mazai Ay, mazai, aires de mi mazai Al contemplar este tesoro, los labios que me provocan Sabiendo lo que te añoro, dame el sabor de tu boca Que te quise fue verdad, que te amé fue fantasía Que te vuelva yo a querer, despierta aquella este día Ay, mazai, aires de mi mazai Ay, mazai, aires de mi mazai Que te quise fue verdad, que te amé fue fantasía Que te vuelva yo a querer, despierta aquella este día Dice tu madre, mi niña Que te invito a красitario, que te huyes fue fantasía Que te gustó, despierta aquella este día Y que te gustó, despierta manpare Y que te gustó, despierta que te gustó Ay, mazai, aires de mi mazai ¡Más ahí! ¡Ay, más ahí! ¡Aires de mí, más ahí! Dice tu madre, mi niña, que tu pared va a ser yo. En el oro de Dios, en el sueño lo soñó. En el oro de Dios, en el sueño lo soñó. En el oro de Dios, en el sueño lo soñó. En el oro de Dios, en el sueño lo soñó. En el oro de Dios, en el sueño lo soñó. ¡Más ahí! 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 ¡Más